Nos encontramos en inmediaciones del Hospital Regional de Loreto. Esta es la salida de la morgue. Por acá sacan a los fallecidos, los que han estado delicados. Fíjense la situación que podemos observar en este momento de la salida justamente de este lugar. Por acá también sacan los desperdicios propios del hospital. Pero fíjense la situación acá. Ahora, los gallinazos están haciendo su banquete acá. Vamos a conversar. Señor, ¿cuántos días está esto? Más de dos semanas nos indica la señora. Fíjense. Mire, ahí vamos a acercarnos. Y es que los olores nauseabundos, la cantidad de gallinazos que vemos en este lugar es increíble. ¿Dónde está OEFA? ¿Dónde está el área de salud ambiental de la municipalidad? ¿Por qué ya no solucionan? Dos semanas. Recordemos que la vez pasada el gerente municipal nos dijo que le decíamos, ¿por qué no solucionan el tema de la basura? Nos contestó muy airado indicando que para nosotros, si creemos que la solución es pagar al señor Brunner. Nosotros no sabemos cuál es la solución porque para eso ellos están ejerciendo cargo en instituciones públicas. Son ellos quienes tienen que buscar la solución. Nosotros no les vamos a indicar cuál es la solución. Son ellos quienes ganan un sueldo los que tienen que ver la solución de este tipo de problemas ambientales. Punchana, en varios puntos, continúa esta situación. Si bien ellos tienen un plan B, ellos tienen unos carritos, tienen unas furgonetas que recogen, pero no se abastece. No se abastece y esta situación ya lleva cerca de dos meses, si no es un poco más, del tiempo que también ha ingresado la profesora Zadid Dávila Sol Sol a ejercer el cargo de alcaldesa. Cargo que, dicho sea de paso, sí aparentemente le queda grande porque si ella ejerce cómo se expresa, porque la verdad es bastante limitada, son bastante limitadas sus expresiones, no tiene mucho conocimiento y es que lastimosamente para, porque ella ha sido regidora, recordemos, y para regidores no buscan pues a las personas más preparadas, sino buscan a gente sumisa que de ejercer el cargo, de llegar a ganar las elecciones, no les va a contradecir, no se va a oponer a muchas veces las irregularidades que cometen, sino fíjense nomás ustedes lo que pasa con el señor Manolo, con la señora Jerry, con el señor, el profesor Wenceslao también, y bueno, varios otros de la municipalidad que ejercen funciones de regidores y no solamente, y se quedan callados, y no solamente en la municipalidad distrital de Punchana, sino en Mainas también, vayamos a ver al regidor Genaro, al que está postulando ahora como consejero, al regidor George Mera, hijo del señor Jorge Mera, que también está postulando nuevamente, está postulando como regidor, y así muchos otros más, ese es el tipo de autoridades que tenemos, y la verdad es que es un buen negocio, porque nadie los fiscaliza, la población no los conoce, la población no les exige que cumplan su función fiscalizadora, entonces es un negocio redondo.